El contexto del que venimos hablando es el arrepentimiento. El fruto que espera él de nosotros, ¿cuál es? De manera muy concreta, el fruto que él espera de nosotros es el arrepentimiento. De hecho, cuando Juan el Bautista llama a los escribas y fariseos que venían a su bautizo, les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es regresar a los mandamientos de Dios. ¿Qué se espera de esta nación y qué se espera de cada persona que ha sido llamada a ser parte de la nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, de una nación de reyes y de sacerdotes? ¿Qué es lo que él espera de nosotros? Pues lo que vemos aquí. Él espera de nosotros frutos. Frutos de obediencia, frutos de retorno a las sendas antiguas, frutos de retorno a la obediencia a sus mandamientos. Pero si no estamos dando frutos, aquí vemos el espíritu del Señor. No venir a cortar, no venir a quebrar la caña cascada, ni apagar el pábilo que humea, sino el espíritu de él es esperar, abonarlo, hacerle un surco ahí, ponerle abono. ¿Y cuál será el abono que podríamos recibir para poder dar fruto? ¿Cuál es la clave que Yeshua nos dio para poder dar fruto? ¿Cuál es la clave que él nos dio? Dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecen en mí y yo en vosotros, pueden dar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Tenme un segundito. Ok, ya. Estaba aquí una envoltura dando vueltas y bueno, ya, nos quitó la distracción. Entonces, ¿cuál es la única manera que podemos dar fruto? Bueno, en el Salmo número 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuyo ajo no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Así que, ahí está la clave, estar en la palabra, estar meditando en ella. Y si estamos en la palabra, entonces estaremos en Yeshua, porque Yeshua es la palabra que se hizo carne. Así que, pues, este es el mensaje de paciencia que nos está enviando Él. Y es, bueno, si a estas alturas no has dado fruto, hay algo en nuestra vida que no está dando fruto, bueno, es tiempo de que consideremos su paciencia, y que Él, antes de cortar, nos va a dar toda clase de abono que implica aprender y acercarnos a su palabra. Y entonces, si permanecemos en Él, seguro que vamos a dar...